¡Apulicen Sof! ¡Apulicen Sof! ¡El último cachete! ¡El último cachete! ¡Los vanoche! ¡En la música de Fuebla! ¡En la música de Fuebla en México! ¡Apulicen Sof! ¡Apulicen Sof! ¡Muy desesperado! ¡Oye! Salud de su cantabana presente para las chicas hermosas ¡La chica hermosa, eh! ¡La chica hermosa! La ciudad de Sanita, California ¡Tonca! ¡Qué tonta eres! Sonido de su cantabana presente Sólo que tú no la chica hermosa de... ¡Tienes mística! ¡Sáprozado, sáprozado, sáprozado! Somos, 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 somos. ¡Ámbrozo! ¡Panico! Esta noche para Todavísima, que llena el peyón de los baños Todavísima, chiquita Para Soraya Vix Para ti, chami, mi compadre Y mis espadas Los chocos rojos Por un peñoncito Por un peñoncito ¡Ozica! 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 ¡Qué punto me engancha! ¡Ozica! Esta noche ¡Qué punto me engancha! ¡Ozica! ¡Ah, mi cabal! ¡Ozica! Dice que todo ánimo es todo la cuella Yo creo que la persona está en adelante Y la música se levanta más adelante Porque también tenemos un grupo, claro que sí Esta noche para Mi compadre, Segunda Higiene y la Revolución y Laco Esta noche Para la mejor organización Segunda Seministro La Revolución y Laco Con la gente de Mayuca y Laco Yosua Ahora sí, Segunda Sabor La Revolución y Laco La Revolución y Laco La Revolución y Laco Con la gente de Milagro Con la gente de Milagro Compadre, Inquieta, Camita, por favor, compadre Compadre, Inquieta, Camita, por favor, compadre Compadre, Inquieta, Camita, por favor, compadre La Revolución y Laco Hasta ahí nada más, nada más coñeros A ver, compadritas La Revolución y Laco